El pasado lunes la Fiscalía y la Policía dieron un duro golpe a una estructura financiera de la Mara Salvatrucha, capturando a 357 personas vinculadas a diversos delitos. Entre los detenidos destacan un pastor evangélico, quien según el fiscal general, era encargado de gestionar empleos para pandilleros en la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma. Hoy en la entrevista de Hechos AM, el presidente de esa institución habló al respecto. Nelson Banegas defendió a los empleados asegurando que en CEPA no trabajan pandilleros, sin embargo, dice que colaborará con la investigación. Yo le mandé una carta al señor fiscal, diciéndole que hay un ordenamiento jurídico, aclarando que la investigación que se lleva a cabo recae únicamente a la persona solicitante al cargo disponible. Sobre la controversia en torno al puerto de la Unión, el presidente de CEPA asegura que ha entrado en un proceso de promoción de concesión y por lo tanto la Junta Directiva informó a la empresa APX, el grupo asiático interesado en alquilar 102 manzanas en las zonas extraportuarias, que venció el plazo para concretar un acuerdo y la nueva petición no será atendida por ahora. Si quieren participar en la concesión del puerto, están invitados. Banegas arremetió contra quienes están en contra de que se invierta en el puerto de la Unión. Asegura que no se trata de un tema político, sino de una visión de negocio que beneficiará al país y a cientos de personas de la zona oriental. Porque ha tomado una beligerancia el puerto de la Unión cuando todo el mundo lo ha tenido olvidado por tantos años. Cuando un proyecto con deficiencias de origen nunca les interesó quien llegara al puerto. De acuerdo al presidente de CEPA, por ahora hay cinco empresas interesadas en la concesión del puerto de la Unión a las que se le presentó el proceso de participación y los requisitos legales y técnicos. Nelson Banegas asegura que será una licitación abierta internacional donde podrán participar tanto empresas nacionales como extranjeras. Katy Ramos, Noticiero Hechos.